Hola beauties bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo del unboxing de la cajita de look fantastic la lf beauty box como todos los meses se vamos por el cuarto y este mes ha venido en este formato una cajita de color craft en papel reciclado con las letras emplateado así que voy a abrirla con vosotras para que veáis lo que contiene bueno lo primero como todos los meses viene este flyer en el que viene tanto información de los productos que vienen dentro de la caja como de los nuevos lanzamientos que podríamos encontrar en la página web de look fantastic en la tienda online así que bueno esto siempre es de agradecer yo lo leeré bueno viene también una editorial sobre todo lo leeré para tener información de los productos que me que me acaban de llegar en esta cajita además siempre viene el número de la revista el que muchas me habéis preguntado y efectivamente viene en inglés vale y bueno el contenido de la cajita como sabéis viene siempre envuelto bueno esta vez venía un poco despegado yo os prometo que lo acabo de abrir aquí ahora con vosotras viene con papel de seda y este mes pues ha tocado en este color champán para dar la bienvenida a la primavera entonces mira este es el contenido os empiezo enseñando este producto que es una mascarilla recuperadora de la línea origin de now buy estoy encantada porque precisamente esta semana bueno la semana pasada publiqué un post en que os hablaba del tónico de esta línea que me encanta lo descubrí hace poco y había sido bueno es un tónico que me tuve que comprar porque tenía la piel un poco sensible y entonces para utilizarlo después de la de una exfoliación en la rutina de limpieza así un poco más profunda quería algo que me calmará la piel me fue genial entonces entiendo que esta mascarilla pues yo no la que no la había probado hasta ahora y la vamos es una oportunidad genial para probarla es hidratante y regeneradora calma la piel y bueno en principio eso da la sensación de smooth de jugosa tiene muy buena pinta luego también debe la piel viene este labial que bueno el packaging es una pasada lo que no sé es el tono el tono envi y parece así como rojo teja vamos a abrirlo pues sí qué bonito no es muy bonito lo que no sé si es mate vamos a probarlo qué bien desliza bueno sí parece mate verdad sí es muy cómodo y qué bien desliza me encanta pues este lo voy a estrenar mañana mismo y si va bien os lo enseño nunca había probado ningún ningún labial de belapier cosmetics y bueno pues tenía muchas ganas así que esta ha sido una oportunidad fenomenal de momento dos aciertos de los dos productos que he sacado para probar veamos bueno pues esto es una crema hidratante de Emma Hardy yo ya probé un aceite facial creo de esta marca que me venía en el calendario de Adviento de Look Fantastic también precisamente esto es una crema hidratante que bueno hidrata en profundidad y retexturiza es para utilizar por la noche y bueno creo que este mes va a ir todo sobre hidratación ya os contaré vamos a ver el siguiente producto es este serum de la marca Balance Me de vitamina C que repara y bueno pues la vitamina C da luminosidad y está enriquecido con ácido hialurónico que el ácido hialurónico también favorece la propicia la hidratación tiene un 98% de ingredientes naturales y trae 7 mililitros bueno el serum realmente como es más concentrado en principio debería de necesitar menos cantidad de producto mirar como es el aplicador pues también lo probaré y os contaré no necesito o sea lo que quería decir es que el serum al ir más concentrado con 7 mililitros en principio me debería de cundir para bastante entonces me pueden vamos lo podría utilizar durante varias semanas para sacarme hacerme una idea más realista de sus resultados y si merece la pena comprarlo o no podéis encontrar en mi muro de instagram varios productos que he probado de esta marca que sinceramente no me han convencido demasiado concretamente una mascarilla capilar que aportaba elasticidad al pelo pero quizás demasiada no consiguió el efecto que yo esperaba pero bueno yo como siempre voy a darle una oportunidad a este serum que además creo que estaba disponible en dos modalidades que dependía un poco de tu perfil en la cuenta de look fantastic te enviaban uno u otro en función de tus necesidades y a mí me han enviado este de vitamina C ideal ahora para preparar la piel para el verano bueno y también este producto de la marca Grow Gorgeous que ya también eh os hablé hace muy poquito de una mascarilla capilar y este concretamente es anda es una mascarilla capilar también pero en otro formato porque además viene con un formato como de gotero y esta que será pre lavado 10 minutos stimulation pues efectivamente esto es una mascarilla pre lavado por eso venía con este formato genial porque así la puedes aplicar mejor de raíz a puntas y masajear porque mirad a ver si lo podéis leer aquí indica que después de aplicarlo dejarlo 10 minutos actuar y lavar con abundante agua entonces bueno eh es una pena que ya haya terminado la mascarilla normal capilar porque si no igual en conjunción podrían ser una pasada pero bueno no obstante el próximo domingo en mi ritual de cuidado capilar me lo aplicaré y ya os contaré que tal si merece la pena o no siempre cuidan súper bien el packaging lo que pasa que por ejemplo la mascarilla normal que tenía venía en un envase de vidrio con una chapita de latón en color también cobre era más bonita esto es más esto es plástico vale y el envase pues eso tiene un poco pinta de gotero o de envase de ketchup pero bueno eso es lo menos importante también os digo que esto es mucho más fácil y cómodo para aplicar y bueno y por último esto que vamos yo creo que es el tamaño venta son unas sales de baño de del mar muerto de la marca de esta marca hace poco os he hablado de un hidratante de hecho hay un post en el blog y bueno también últimamente os estoy hablando de que al haberme mudado estoy aprovechando mucho más la bañera y estoy utilizando las bombas de baño que tenía acumuladas de las pues creo que a estas sales de baño les voy a dar o sea las voy a empezar a utilizar desde ya vamos a ver si podemos ver qué propiedades tiene pues ya me he leído las instrucciones y en principio la única contraindicación que tiene si tienes alguna herida abierta o demás o la piel dañada pero en principio bueno también dice que como todas las sales si tienen sufres de hipertensión o de hipotensión pues hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor tanta relajación pues no viene bien para el body pero bueno eso en principio dice que son cristales de sal del mar muerto enriquecidas con magnesio calcio sodio potasio y otros y otras sales que también potencian la relajación así que bueno creo que son de color verde no estoy segura en cuanto lo abra os lo enseño vale porque me parece un producto de lo más curioso así que nada beauties espero que os haya gustado el unboxing de la cajita de suscripción LF Beauty Box de Look Fantastic del mes de abril y ya sabéis que si queréis ver más vídeos de estas cajitas de suscripción que tenéis que hacer pues muy sencillo suscribiros os dejo aquí el link y aquí a continuación otros vídeos de otras cajitas de Look Fantastic un besito beauties